Avenida Ángel Vicente Peñalosa, Disculpe Cobre y Esquina Bolívar, un accidente de tránsito de una joven identificada como Falcón Melina de 23 años, que fue brutalmente, vamos a decir, chocada por una camioneta que se dio a la fuga. Inconsciente la persona que la chocó y se dio a la fuga. La chica aparentemente tiene diferentes fracturas en el brazo y en la pierna. Está trabajando la gente de Bomberos Águilas de Acero. Acaba de llegar el servicio de 107. Se están viviendo momentos muy difíciles acá en el lugar. Cobra por los gritos de dolor que produce la joven que fue accidentada. En este momento, como pueden ver en las imágenes, se está siendo trasladada por el servicio de 107. Muchísima presencia policial. En este momento se está trabajando en un operativo cerrojo para poder tratar de detener a esta camioneta que habría colisionado con la femenina. Cobra en este momento también un accidente por Avenida Ramírez de Velasco. También me dicen de condiciones bastante fuertes. Vamos a tratar de dialogar con la... Corzo, por favor, ¿se puede acercar? Ahí está llegando uno de los bomberos, la suboficial Corzo, para que nos comente. Buenos días, suboficial. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Nos pueden informar lo sucedido y el estado de la joven que fue accidentada? Bien, se trata de la señorita Melisa, de 23 años, quien conducía una motocicleta. Aparentemente chocó con una camioneta, se le habría cruzado. La misma está en estado de nervios, una crisis nerviosa. Lo hace con dolores en miembros superiores e inferiores, pero nada de gravedad, gracias a Dios. ¿Podemos descartar de que haya fracturas? Sí, podemos descartar de que haya fracturas. Muchas gracias. No, está bien, gracias a ustedes. Bueno, Cobra, gracias a Dios. Son inconscientes, muchas veces decimos, ¿por qué se dan a la fuga? En estos últimos días hubo muchos accidentes con personas que se dieron a la fuga y dejaron abandonada a las personas que atropellaron o que colisionaron en este caso. La mayoría, la mayoría, porque quizás puede ser un raspón, puede ser que no tenga nada, no le cuesta nada pararse, ayudar, y en el caso de que sea grave, ellos mismos pueden ayudar a que la persona no pase a que sea algo aún más grave, valga la redundancia. Así que bueno, ahí estamos. Repítame la dirección, por favor, gringo. Calle Avenida Ángel Vicente Peñalosa, esquina Brasil. Bien, y ya vamos a ir por los datos de la otra que tenía usted, del otro accidente que me dijo que era por Ramírez de Velasco. Por Ramírez de Velasco, nos estamos dirigiendo al lugar. Perfecto, perfecto. Cuando esté ahí entonces cualquier cosa nos avisa, gringo. Muy bien, hasta el próximo contacto. Hasta el próximo contacto. Accidente nuestro de cada día. A ver, gracias a Dios no pasó nada. No pasó nada, en estado de nervio nomás está.